En un recorrido que realizamos, descubrimos que el Parque del Club de Leones se ha convertido en una selva debido al poco mantenimiento de parte de quienes llevan a cargo esta institución. Los moradores denuncian que debido a la maleza se ha incrementado el número de vectores. Este es el panorama que se evidencia en las afueras del Parque del Club de Leones, ubicado en la avenida Madero Vargas. El mismo da un mal aspecto, ya que está lleno de maleza. Los moradores denuncian el incremento de mosquitos. ¿Qué tal me parece? ¿Qué me va a parecer feo o malo? Hay hartísimos moscos, larvas, así de mosquitos. Alguien corresponde, no sé, el municipio, el alcalde, no sé. Pero ni las calles la arreglan siquiera. Por eso se van a preocupar por eso. Porque ve que sirve que haya supuestamente el Club de Leones y ni siquiera pueden venir los niños a jugar nada ahí. Que ni los columpios valen. Esta es la opinión que tienes quienes transitan por el lugar, ya que esto no presta ningún servicio en bien de la comunidad. Por el contrario, da un mal aspecto. Claro, si valiera que hicieran una limpieza y que lo hagan creativo, recreativo, para que venga la gente, incluso para que se haga más comercial todo eso, si valiera. Porque ahí está pura enfermedad. Claro, pura enfermedad, como dijo, larvas, esos mosquitos, de esas enfermedades que hay ahora, chuta, con más razón si valiera que la reina. El Parque Infantil del Club de Leones, ya sea que este sea público o privado, se pide a quien corresponda que por favor realice el mantenimiento adecuado, ya que está lleno de maleza y aguas estancadas debido a las últimas lluvias acontecidas los últimos días. Es necesario que se realice la limpieza correspondiente, ya que da un mal aspecto a la ciudadanía que transita por el lugar. Quisimos dialogar con un representante del Club de Leones, sin embargo no hubo nadie en el lugar para darnos su versión del por qué se encuentra este sitio abandonado. Con cámaras de Cristian Kinder, reportó para ustedes Marta Contento.